La Guacamaya TV Hoy siendo las 2, las 3 de la tarde salimos de la una de la audiencia del juicio del caso La Guacamaya donde fueron ajusticiados dos jóvenes de la localidad de la ciudad de Cabima y en el tribunal hicimos una documental e exigimos que se presentaran los dos funcionarios y el vaciado, el funcionario encargado de ser vaciado al teléfono y el funcionario que entró cuando pasaron los hechos después que los muchachos se lo llevaron hacia la morgue o hacia el hospital de Cabima que ya iban ajusticiados sin vida, que entró y vio la escena para el día 26 de este mismo mes se reinoaría la otra audiencia donde tendría que rendir declaraciones estos dos funcionarios que son la parte fundamental en dicha investigación o en dicho juicio motivados a que ellos fueron los primeros que pisaron el sitio del crimen del asesinato a justiciamiento de estos dos jóvenes así que en las próximas horas o en la próxima semana les tendremos notificado todas las circunstancias habida y por haber que trascendió en todo este año de juicio es todo de juicio de juicio de juicio de juicio